La idea de hacer por primera vez en la historia de los censos en Argentina un censo bimodal era poder darles a la gente herramientas de que elijan cómo ejercer su derecho y su obligación cívica también de participar en el censo, de reconocernos, de saber quiénes somos. La primera forma es el censo presencial, que esto va a ser el día 18 de mayo, donde las personas censistas van a pasar por todas las viviendas de los hogares, tocando la puerta y pudiendo hacer el formulario. Dos meses antes, a partir del 16 de marzo lo habilitamos, la gente va a tener la oportunidad de completar anticipadamente el censo de forma digital en censo.gob.ar y aquellos que decidan hacerlo anticipadamente, cuando pase el censista, el día 18, lo único que van a hacer es entregarle un código de completamiento digital y el censista seguirá. ¿Qué va a pasar con aquellos que no están presentes y no pueden hacer este censo online? Por ejemplo, la gente del campo. A ver, nosotros tenemos un operativo específico que es para zonas rurales, que no se hace el día 18, sino se hace una semana antes, 10 días para ser más preciso, si hace el operativo, donde justamente las zonas rurales, donde son de más difícil acceso o se requiere trayectos más largos de recorrer, se va relevando todo. Con lo cual tenemos mecanismos donde podemos ir buscando a las distintas personas que habitan en esas zonas, justamente para lograr contabilizar a todo el mundo. ¿Cuál es el trabajo de la integración, para la gente específicamente, y le podemos resumir, cuál es el trabajo y la importancia que genera este instituto? Los organismos de instituto lo que tienen que hacer es brindar información. Información que a veces es una información buena, a veces es información mala, pero siempre digo lo mismo, lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede corregir. Entonces, si queremos corregir o diagramar una política pública o planificar hacia adelante en los próximos 10 años cuál va a ser nuestro eje estratégico de desarrollo, hacen falta datos. Los institutos estadísticos nacionales, los provinciales también, justamente hacemos eso, brindar información.